Esta mañana, tercer encierro de los San Fermín, se ha saldado con dos heridos trasladados al hospital, ninguno de ellos por hasta de toro. Ha sido una carrera rápida, peligrosa, sobre todo en el tramo final. Siguiendo este encierro ha estado nuestro compañero Adrián Arnau. Adrián, cuéntanos cómo ha sido. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. Bueno, pues lo cierto es que este tercer encierro de los toros de Victoriano del Río, hemos visto que ha sido realmente rápido, podríamos decir incluso que vertiginoso, 2 minutos 27 segundos, pero comenzaba bastante bien, con la manada bien agrupada en la subida de Santo Domingo. Luego ya comenzaban los problemas en uno de los puntos habituales en esa curva de mercaderes entrando hacia esta feta. ¿Por qué? Porque algunos mozos se han quedado parados, bien por desconocimiento, por imprudencia, y esto obviamente es una temeridad dado que ahí ya los toros van cogiendo velocidad y la inercia hace que se suelan escorar hacia la izquierda. Y por tanto pueden llegar a chocar con el vallado ciego, por lo tanto quedarse ahí no es muy buena idea. Hemos visto después como los toros ya seguían avanzando, la manada se iba estirando y van dejando algunos espacios. Hemos visto posiblemente ahí las carreras más bonitas, con algunos de los mozos que lograban templar a los toros en su avance, hasta la llegada telefónica donde ya estaba esperando una muchedumbre. Decíamos que el encierro ha sido bastante más numeroso que el de ayer, en contra de lo que podíamos esperar. Como decía, ahí veíamos ya múltiples caídas, quizá las imágenes más preocupantes. Un poquito más adelante, aquí a tan son unos metros de donde estamos, ya a las puertas de la plaza, en ese callejón, veíamos como se creaba un pequeño tapón y ahí uno de los toros lo resolvía arrollando todo lo que se encontraba por delante. Veíamos a uno de los jóvenes, uno de los mozos que tenía prácticamente el pitón muy cerca del tórax. Se ha retirado mientras estaba agarrando ahí y, bueno, eran unas imágenes que en un primer momento nos preocupaban, pero finalmente ahí ha hecho su trabajo nuevamente el capotillo de San Fermín y no ha sucedido más. De hecho, ha sido un encierro bastante limpio. Hablamos de dos contusionados en la cara, afortunadamente ninguno por hasta de toros. Pero sí hay que decir algo y es que, lo decían también nuestros compañeros del especial, lo advertían, no se puede entrar en el recorrido móvil en mano para tratar de grabar imágenes, por muy espectaculares que puedan ser. Está perseguido y además puede tener consecuencias, no solamente para la vida de todos los mozos que corren, sino también consecuencias con las autoridades y sin duda las van a tener. Los astados de la ganadería victoriano del río tienen renombre de nobles y veloces. Y el encierro de hoy no cambiará esa fama. Carrera muy rápida, de dos minutos y 28 segundos y con un balance de heridos sorprendentemente bajo. Dos, tres lados al hospital universitario, los dos por contusión facial, varones mayores de 25 años que se trasladan conscientes. Pero esa limpieza que refleja el parte médico no era la sensación que quedaba en directo. El encierro comenzaba con varias caídas, ya desde la cuesta de Santo Domingo, donde la manada avanzaba muy agrupada y veloz, constante que se ha mantenido a lo largo de la plaza del ayuntamiento y con una entrada sin sustos a esta feta. Ahí la manada se ha separado ligeramente y hemos visto a los mozos hacer sus mejores carreras, acercándose a los pitones y teniendo, en muchos casos, que saltar a compañeros. Pero el momento de mayor tensión ha llegado en la zona de Telefónica y en el callejón de la plaza. Donde varios corredores se han amontonado y uno de los victorianos ha embestido con fuerza al grupo. Pero como marca la tradición, los mozos han pedido a San Fermín y este les ha echado un capote para que el susto no haya ido a mayores. Y este les ha echado un capote para que el susto no haya ido a la plaza.